Esta denuncia que recayó el lunes, sacudió al ámbito policial, al menos en Maipú o en la unidad especial de patrullaje de Maipú. La unidad especial de patrullaje justamente son los móviles, quienes están a cargo de los móviles policiales. Porque una menor de 15 años denuncia que estaba con un grupo de amigos que son acosados por un móvil policial, que incluso por dos policías que iban a bordo de un móvil policial, que incluso le preguntan si tenía novia y demás, que iban tomando alcohol encima del patrullero y que además luego le ofrecieron marihuana a uno de los jóvenes que estaba en el lugar. Grave la denuncia, al menos con respecto a las sanciones. A ver, entiendo que no incurren en un delito, pero sí puede ser una grave sanción administrativa, hasta incluso separándolos de la fuerza policial. Contábamos ayer que apenas se hace esta denuncia le dicen a los policías, sus colegas, esperen, no hagan el cambio de guardia, quédense acá, le sacan sangre y lógicamente con esto hacen exámenes para determinar si había presencia de alcohol y de drogas en su cuerpo. Bueno, de alcohol ya podemos confirmar que sí. Un dato que confirmó en Diario 1 nuestra compañera Soledad Segade es que a ambos le dio positiva la alcoholemia. O sea, estaban en ese momento como relató la chica, es verdad. Estaban alcoholizados, exactamente. Y te diría que bastante por encima del 0,50, a ver, ellos tienen que tener 0, de todas formas, pero como para tener una referencia, bastante por encima del 0,50, que es el máximo que permite la ley de tránsito para conducir. Desde ese punto ya van a estar bastante complicados. Veremos el examen toxicológico, a ver si se descarta o se confirma presencia de drogas. Y no solo, ellos ya fueron separados en forma preventiva, se les quitó el arma reglamentaria, también su chaleco policial y la Inspección General de Seguridad está investigando esto y también la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional para determinar si incurrieron en algún delito. Se me ocurre, esto ya es especulación mía, que puede ser un posible incumplimiento de los deberes del funcionario público, pero bueno, será la Fiscalía la que determine este punto. Ahora bien, no es el único sacudón en la web, o al menos en el ámbito policial de Maipú, porque tras conocerse y hacerse pública la denuncia de esta chica de 15 años, llega una carta anónima a la Inspección General de Seguridad, que es este organismo como una especie de asuntos internos, que investiga a la policía. Generalmente las denuncias son anónimas en este organismo. Esto habla también de lo difícil que es denunciar dentro del ámbito policial una fuerza demasiado vertical. Y esta denuncia no solamente habla de que tanto este subcomisario como este auxiliar solían estar ebrios. Y de hecho te agrego un dato más. El lunes, cuando estaban alcoholizados manejando el patrullero, el subcomisario estaba de Motorola 2. ¿Qué es Motorola 2? Bueno, estaba de guardia controlando todo lo que es el departamento de Maipú. Es decir, tenía un grado de responsabilidad. Muy alto, claro. El Motorola 1, que es el que está de guardia nocturna en toda la provincia, con la radio Tetra, viendo lo que pasa en la provincia. Y Motorola 2 en cada uno de los departamentos. Bueno, él estaba en Motorola 2 en Maipú. Estaba a cargo de la seguridad de Maipú. Lo que hace aún más grave la situación. Te decía, esta denuncia anónima lo que dice es que no solamente solían cometer estos actos cuando estaban de Motorola, justamente en Maipú, asados policiales, se habla, estando de guardia y con consumo de alcohol. Sino también que la denuncia habla de coimas. De coimas que le hacían, o sobornos que le pedían a personas del ámbito rural de Maipú, sobre todo el rodeo del medio, para no hacerles multas inexistentes. Es decir, inventaban una infracción, por decirte, venís con las luces apagadas, cuando las tenían encendidas, y si no querés que te haga la multa, dame plata. ¿Qué? Te digo que va tomando, claro, va tomando ahora otro cárcel también. Veremos, insistimos, igual es una denuncia anónima. Veremos que la Inspección General de Seguridad avance en ese sentido y determine si esto existió y quiénes fueron los partícipes de este grave hecho. Así que la denuncia de una menor de 15 años termina desatando un escándalo policial a Maipú, con ya a priori dos policías que al menos estaban alcoholizados estando de guardia.